Justo Juez, oración para librar de enemigos, injusticia, males y enfermedades. Santísimo Juez, esclarecido protector universal, con todo mi ser te ruego me libres de todo mal, oh divino Justo Juez. Yo te adoro, te amo y te bendigo, y aquí a tus pies con humildad perdón te pido. En el nombre del Padre Eterno y de la Santísima Trinidad, por el manto de la Santísima Virgen María, yo me encomiendo a la Santa y Bella Cruz y al Gran Santo Justo Juez para que me favorezca, para que sea la defensa de mi alma y de mi cuerpo. Justo Juez, Rey de los Reyes y Señor, que siempre reina con el Padre y el Espíritu Santo Divino, Hijo de Santa María. Que mi cuerpo no sea sombre, ni mi sangre sea vertida. Donde quiera que vaya y venga, las manos del Señor delante las tenga. Las de mi Señor San Andrés, antes y después. Las de mi Señor San Blas, delante y detrás. Las de la Señora Virgen María, que vayan y vengan. Mis enemigos salgan con ojos y no me vean. Con la lengua y no me digan nada. Con armas y no me ofendan. Con manos y no me agarren. Y si es la justicia a mí, no me prendan. Con la sábana con que fue envuelto nuestro Señor Jesucristo, sea también envuelto mi cuerpo, que no sea herido ni preso, ni a la vergüenza de la cárcel puesto. Si este día hubiese alguna sentencia en contra mía, que se revoque por la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La compañía de Dios sea conmigo, y el manto de Santa María, su madre, me cobije y de malos peligros y enfermedades, me defienda. Ave María, gratia plena, dominus tecun, mi libre de todo espíritu, no bautizado y por bautizar. Cristo vence, Cristo reina, Cristo de todos los peligros, me defienda. El Señor y justo individual, Hijo de Santa María Virgen, aquel que nació en aquel solemne día, que no pueda ser muerto ni me quieran mal. Que esta oración me valga hoy y siempre mi Señor, mi Cristo crucificado, y la llaga de tu costado sea mi refugio, que, al invocar tu nombre, divino y justo Juez, salga yo victorioso de quien me quiera mal, me vea libre de toda injusticia, y mis enemigos sean distanciados de mí, y por tu preciosa sangre, un favor pido. Misericordia, Señor. Amén, Jesús, María y José. Oh Jesús, que eres fuerza y luz del Padre. Oh Jesús, que das vida a nuestros pechos. Nos dirigimos a ti para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos, y te pedimos por tu excelso nombre, que nos cures los males que sufrimos, y que evitando todo lo dañoso, y acubierto de todo lo perverso, oh Jesucristo justo Juez, que por ti seamos librados de la muerte, de las culpas a quienes la vida por ti renacimos. Que tu preciosa sangre sea mi esperanza, y tu voz mi mediadora, ante la justicia de Dios, así sea. A continuación rezamos el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. La oración y los rezos se hacen cinco días seguidos, en honor a las cinco llagas de nuestro Señor Jesús. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.